Un saludo a todos los oyentes. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues esta semana tenía previsto, como lo prometido es deuda, responder algunas de las preguntas que muy amablemente nuestros oyentes nos han dejado, en este caso en YouTube. Si le parece a usted bien, tengo aquí tres preguntas. Sí, sí, muy bien. Y son las siguientes, las voy a decir y luego las iremos desarrollando una a una. La primera es qué es un Estado totalitario y si en España lo es. Esto nos lo dice L. Marmota, el usuario que nos lo ha preguntado. Después, otra pregunta que nos hace Luis Sánchez Rojas, de las eras, dice, es un verdadero placer escucharle, no sé si es posible que Don Dalmacio comente algo acerca de las tiranías existentes y de la dificultad para identificar al tirano actualmente. Y nada, y en cualquier caso, muchísimas gracias por enseñarnos. Esto, y por último, he dejado la de qué es para usted la república. Perdón. ¿Qué es para usted, Don Dalmacio, la república? Esto nos lo pregunta alguien que ya nos preguntó la semana pasada y le respondimos hace unas semanas. El usuario es Semealaba, Semealabac. Acaba don K. Así que, bueno, empezamos por la primera. ¿Qué es un Estado totalitario y si España lo es? Estado totalitario es aquel en que el Estado es dueño de todo. Dueño de la economía, es lo primero que trata de hacer, hacerse el amo de todo. Bien sea como el tipo de Estado soviético, que era el único propietario, todo era suyo y se podía, él distribuía el trabajo, lo reclutaba, etcétera. O bien el tipo socialista, que es utilizar, porque es más inteligente, en cierta manera, y utilizar los impuestos, las rentas, es decir, facilita que la gente trabaje, sea aparentemente propietario, pero los impuestos le quitan aquella parte de renta que considera la clase dirigente, la dobleclatura, que es más o menos el tipo de Estados totalitarios que se llaman, presumen de liberales, y el Estado de Derecho, que existen actualmente en toda Europa y en gran parte del mundo. El Estado de Derecho, dicho sea de paso, es un orsívoro, porque todo Estado es por definición derecho. El Estado, el derecho del Estado, no es propiamente derecho, es legislación, porque la ley la hace, como dije también antes, la clase dirigente, y la clase dirigente que es más amplia que la clase política, porque la clase política, pues está influida por los poderes económicos, financieros, sociales, etcétera, que tienen cierta influencia, pero siempre subordinados a la división política. No es verdad que una empresa, que es un gran empresario, o un gran capitalista, pueda decidir lo que quiere. Si decide algo, lo que se refiere a la vida colectiva, la vida en común de una nación o de un país, es porque el gobierno político se lo consiente, la clase política se lo consiente, porque está conchabada con él, naturalmente. O en España hay el fenómeno de las puertas giratorias. Los políticos, cuando se retiran, pues se acaban colocando... Bueno, hay políticos que no, que son honrados, o que son de segunda fila o tercera fila, que no tienen tanta influencia. Pero se retiran con las puertas giratorias, y acaban de consejeros, o algo por el estilo, en un gran tirado económico, en una gran empresa, o varias empresas, depende. Que digamos que el Estado totalitario es algo que se ramifica en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y que no hay, además, control representativo, porque la representación también está condicionada por el mismo poder. O sea, político, económico, etcétera. En España es evidente, en España está inventado el sistema de listas cerradas, a la que nadie se equivoque. O sea que sí, la segunda pregunta que estaba insertada en esta pregunta, es que si a España lo es, usted diría que sí. Sí, 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 claro, claro. La propiedad lo decía hace ya muchos años Peter Drucker, que era un gran economista, y además teórico de la gerencia de empresas, etcétera, que decía que hoy la propiedad depende del inspector de Hacienda. No del inspector de Hacienda. Los inspectores de Hacienda hacen su labor lo mejor que pueden, no son ellos, son funcionarios, que cumplen con su obligación, pero es lo que decida el ministro de Hacienda, es decir, lo que decía la oligarquía. Y aquí es evidente hoy la propiedad, con el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto, sí, el impuesto de la renta. El impuesto de las personas decía Montesquieu que el impuesto de las, el impuesto sobre los bienes es un impuesto que se puede llamar liberado. El impuesto sobre las personas, en cambio, es el impuesto de la tiranía. Porque a través de ese impuesto no hace falta policía de nada, se controla todo el mundo. Pues esto me enlaza con la segunda pregunta que nos hacía Luis Sánchez Rojas, que comente algo acerca de las tiranías existentes y de la dificultad para identificar al tirano actualmente. Ha dado ahora una pincelada diciendo sobre el tema de los impuestos a las personas. Sí. Pues nada, desarrolle eso un poco, porque por ahí podemos contestar a esta segunda pregunta. Muy bien. Bueno, pues la dificultad está en que hoy la libertad, primero la libertad política que va implicada en lo anterior, no solo los impuestos, es todo, todas las leyes, la legislación. La legislación la hace el gobierno. Entonces, aunque es verdad que a veces se mezcla también el derecho, etc., es que el derecho precede al poder político, es anterior, porque todo ser humano tiene sentido de lo que es justo e injusto, de lo que está bien, lo que está mal, de lo que al tener ese sentido, pues puede reclamar su derecho, reclama su derecho o exige su derecho, o pierde su derecho, o sea lo mejor, justamente, porque no es un derecho falso, que no hace un robo, no hace un delito, algo por el estilo. Bueno, hoy es muy difícil debido, y cada vez más debido a que las oligarquías, debido a la legislación, tienen el control también de la información, tienen el control de la libertad de expresión. En España lo digamos, pero hay, y en toda Europa, en España, en Francia, hay diferencias entre diversos países, de diversas nacionales. Es quizá la más totalitaria en ese sentido, incluso quizá más que Suecia, como Estado liberal. Hay aquí expresiones que en cuanto diga usted cualquier cosita, le aparece el delito de odio, que es el último intento para controlar la libertad de expresión. El delito de odio, el delito de odio, una broma a lo mejor, resulta que a alguien le molesta, lo denuncia, se prueba que ha dicho esa palabra, la palabra extra, y al delito de odio. Sí, sí. Sí. La libertad religiosa, que es la raíz de todas las libertades. La libertad política, si no hay libertad religiosa, no puede existir. Ninguna libertad puede existir. La libertad religiosa es la clave de todas las libertades. Y se está acortando aquí, por ejemplo, se puede ir al supermercado, se puede ir a donde se quiera, a muchos sitios, con las líneas precauciones que marca también el gobierno. Ellos no me meten si son buenas o malas. No puede ser, yo no entiendo eso. No soy médico, y a lo mejor tiene razón en marcar ciertas precauciones. Lo de la mascarilla, por ejemplo, probablemente tiene razón, no lo sé. Yo no entiendo eso. Si no, en que se permite, por ejemplo, eso, pero no se permite el culto. Y les está pasando en todo el fin. El culto, incluso ahora la ONU, según he visto desde un poco exageración, tiene incluso prohibir la Iglesia Católica. La ONU, que la ONU son los instrumentos de lo que se llama el nuevo orden mundial, que yo no creo que exista una especie de conspiración para establecer el orden mundial, sino que es una conjunción de tendencias. Sí, sí, Noel. Es como ha dicho antes usted, que un empresario no puede decidir sin el consentimiento del poder político nada sobre una nación, ¿no? Pero parece que sí que hay una posición de influencia. Yo le llamo como el fuera de juego en el fútbol, que es posición más influencia. Sí. Eso no quiere decir que tengan el poder, pero... No, pero tiene influencia. Son los pasillos del poder. Todo gobierno, eso es una cosa que tenía que tener muy clara la gente, todo gobierno es oligárquico. Porque es el gobierno, no sé, fulanito, menganito, etcétera, pero luego están el régimen, los que le apoyan. Los que le apoyan, que en un sentido más amplio sería lo que llaman los argentinos la clase dirigente. Que es ya todo el conglomerado de los políticos y luego, pues, financieros o religiosos o artistas o lo que se quiera, que influyen en el gobierno. Bien por simpatía, no solo por intereses económicos. Puede ser por simpatía ideológica, puede ser por simpatía personal, puede ser por la razón que sea. Pero influyen en ellos. Y hoy es muy difícil, por ejemplo, la tiranía. Hay dos clases de tiranía, que es la tiranía, exacto es el sitio, por ejercicio, y la tiranía por el origen. El tirano, por el origen, es aquel que manda, el tirano y su grupo. Es aquel que manda, que llega al poder ilegítimamente. En España tenemos un claso muy claro. El doctor Sánchez llegó al poder legalmente, debido a la constitución pitonista que tenemos, legalmente. Eso es indiscutible. Pero ilegítimamente. Incluso él prometió que iba a haber elecciones y luego las ha celebrado en aquel momento. Bueno, en España en general, bueno, en general o total, con este sistema político, en principio, todos deberían ser ilegítimos, ¿no? Son legales, pero... Es que es otra palabra, régimen y sistema. O régimen, sí. En España no hay régimen. El régimen, la palabra de origen latín, latino, sin acento, régimen, 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 dicen los italianos, bueno, para que se pronuncie mejor el latín. El régimen, 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 el régimen político es el orden que existe, el orden político. En España, en España y en los países actuales no, por una razón, porque el régimen, el régimen político, presume que existe una forma de ser normal, de actuar, de convivir normal, y no como ahora, que con la legislación, hay un revolucionarismo continuo. Entonces, ahí se pierde el origen legítimo del poder. En este revolucionarismo, el que más demagogó, el que prometió, alcanza el poder. Luego, el régimen, antes del título, por el ejercicio, que es la piedra de toque de todo gobierno. Los gobiernos son legítimos, estos gobiernos que coartan la libertad, yo creo que ninguno prácticamente es legítimo, o que hacen leyes disparatadas, leyes morales, que no son leyes jurídicas. Las leyes jurídicas giran en torno a la propiedad y a la libertad de las personas. En cambio, hoy se legisla sobre asuntos que son morales. Por ejemplo, la eugenesia, que es un problema moral. El aborto, que es un problema moral. El privilegio a los LGTBI, que ahora me parece que también es un cobrillo, no sé, esas cosas, que se le añaden, porque cada vez al parecer se apuntan más, dependen las subvenciones. Y dependen mucho de las subvenciones, todo este movimiento de revolucionarismo. Eso es lo del Estado totalitario, que al final, con las subvenciones, entran en cualquier rincón de la sociedad civil. Y es tan grande, es tan grande, que está en todas partes, que es difícil de encontrar. Que era esta pregunta, de dificultad de identificar la tiranía, está en que es como un elefante en un cuarto de baño, que lo ocupa todo y no puedes distinguir lo que estás viendo. Está invadido todo, la universidad, todos los aspectos de la vida. Eso sí, lo que hay es que una distinción, habría que hacer la distinción entre régimen, de chimene en su sentido propio, como orden político, entre régimen y sistema. Esto lo ha visto muy bien Fegelin, que es un autor muy interesante. Fegelin, me parece que también Strauss habla de ello. Fegelin, que habla de que una cosa es el sistema y otra cosa es el régimen. En un orden político, el régimen, el chimene, la gente se conduce, como le parece, con tal de no transgresar la ley, matando a otros, robando, etcétera, como quiera. En cambio, en un sistema, el sistema, todo sistema, cualquier sistema, un sistema matemático, por ejemplo, se basa en el desarrollo del axioma a principio fundamental. Entonces, lleva una lógica sistemática, desarrollo todo sistemáticamente. Y en el sistema, y el sistema es el que acaba abrazando todo. Porque en un régimen, un régimen auténtico, siga habiendo libertades, de una manera o de otra. Por muy, aunque sea un régimen muy primitivo, o muy, bueno, pues nadie se preocupa de lo que hace el vecino, o de circuladito, pues eso, cuenta un chiste que hoy se calificaría de odio seguro el sistema. Porque el sistema no lo puede tolerar. El sistema impone su lenguaje. En cambio, el régimen, pues el lenguaje se crea libremente. A veces se le ocurre una palabra, y si se encaja, pues se convierte en una palabra normal. Pues yo lo tenía totalmente al revés, el concepto de régimen y sistema. De hecho, lo había leído, bueno, leyendo a gente, abogados y personas un poco, bueno, un poco, todas las personas que yo leo, porque todos están mucho más formados que yo, que decían una cosa así como, un régimen se establece para que los gobernantes controlen a los gobernados y, en cambio, un sistema político se establece para que los gobernados puedan controlar a los gobernantes. Pero es un poco al revés, ¿no?, ¿cómo lo ve usted? Sí, es que se confunden las cosas. No, es que no se distinguen estos conceptos generalmente. La gente corriente, sean abogados o sea lo que sea, pues utilizan el lenguaje corriente, ¿no? Y la gente, pues habla de régimen. En Rusia había un régimen. Para la gente corriente, pues no sé cómo dirían los rusos, si te da la palabra equivalente, ni siquiera. En la Rusia soviética, me refiero. A lo mejor hablaban del régimen. Bueno, pero el régimen supone que sobre todo se respetan, aunque no haya libertad política, que puede ser una dictadura, aunque no haya libertad política, se respetan. Una dictadura, cuidado, no una dictadura soberana, que son las que hay ahora, sino una dictadura, dictadura, ¿cómo se llama? Hombre, es que perdón, pero es que se me van las palabras desde los años, se me van las palabras. La dictadura comisaria, comisaria. Dictadura comisaria, que es nada más para restablecer el orden político cuando ha sido conculcado. Y a veces afecta también al social para restablecer el orden político. Pero es provisoria en general, acaba así y se prolonga mucho, acaba siendo lo que se dice equivocamente un Estado de Derecho, etc. Pero entonces se respetan las libertades personales, libertad de conciencia, libertad de expresión. No se trata de llamar a la gente el cerebro, etc. La libertad de pensamiento, cambiar la conciencia, el régimen totalitario se define sobre todo porque se trata de cambiar la conciencia. Lo decía, hay una frase que no recuerdo exactamente de memoria, del papa anterior, que decía, me parece que todavía no era papa, que el régimen totalitario se caracteriza porque es un régimen que quiere controlar la conciencia. Que eso es lo que está ocurriendo hoy, mediante la propaganda, mediante etc. Eso es el sistema, porque en un sistema solamente hay una conciencia común, todos tienen que pensar igual. Porque es un sistema, piense en un sistema matemático, en un sistema lógico, es el principio que se va desarrollando sistemáticamente. No puede haber error. En la vida corriente, en los sistemas políticos hay errores, en un sistema matemático, en principio no hay error. O en un sistema físico tampoco hay error. O en un sistema hasta biológico tampoco hay error. Eso es, le iba a decir, a nivel clasibiológico, basándose en la naturaleza, en la percepción de la naturaleza, en las matemáticas que al final son las que definen la naturaleza, en cierto modo. Por eso, quizás la lógica de las ciencias naturales es la matemática, que tampoco es que, incluso el sistema físico puede cambiar por sí mismo. Por eso hay teorías, lo decúan un poco de los paradigmas, de que se toma un principio el paradigma de Newton. Bueno, la ley de la gravedad, eso luego ha sido, hoy se existe también, es algo que se tiene en cuenta, pero se ha sido superado por otros paradigmas, con el avance de la ciencia. Pero son sistemas a los que se somete todo el razonamiento. Mientras que en un régimen, no, el régimen, el régimen es la manera habitual de vivir. Nada más. La manera habitual es que no trata el poder político de cambiar la manera habitual de vivir, aunque haya prohibiciones, aparte de las penales de derecho común, ¿no? Aunque haya prohibiciones, aunque no haya libertad política, pero no se mete con la... En Inglaterra a lo mejor no se llegó a través de la libertad política, pero se respetaba un poco la forma de vivir. En Inglaterra, sí, ahora ya han empezado también con estas zarandajas de los delitos, porque también hay el delito de odio, y Inglaterra está muy cambiada debido al paso del laborismo por el poder. El laborismo, que es un marxismo de este tipo, un marxismo liberal, entre comillas, que si me permite, pues voy a hacer un inciso, a Marx habría que separarlo del leninismo. Marx, probablemente hoy, me parece que lo he comentado ya alguna vez, repetiría contra todo lo que hay hoy, que pasa por marxismo, repetiría probablemente la frase que ya dijo en cierta ocasión, ser un chipamarchist. Marx era un hombre inteligente, tenía sus defectos como todos los mundos, se critica por su vida privada, porque vivía de Engels, etc. Bueno, sí, todos tenemos que vivir de algo, pero en cuestiones científicas era muy riguroso, sumamente riguroso, y serio. Tuvo un hijo con una criada, todo eso, bueno, pero sin embargo, hoy repetiría la frase, si eres un chipamarchist, contra todos estos, que presumen de marxistas, o algo por el estilo de marxismo, es más bien leninismo, leninismo mezclado con nacionalsocialismo, en las cuestiones biológicas, eugenesia, la eugenesia, el aborto, todo eso, es más la influencia del nacionalsocialismo, que la influencia del marxismo. Yo lo tengo escrito en algún sitio, que las ideologías actuales de este tipo, que propulan todas estas cosas, son el triunfo del nacionalsocialismo, después de muerto, sobre el marxismo, sobre el leninismo y el marxismo. Porque los soviéticos, por ejemplo, el aborto, lo admitían por razón de la igualdad de la mujer, con el hombre. Entonces, si quieren liberarse, no quieren esa carga, bueno, ya, ya. Llegó un momento en que trataron de restringirlo, por razón de que entonces, en la situación aquella de la Unión Soviética, la gente se moría de hambre, aumentaba el aborto y se quedaba sin gente. Y esto es a todos los países socialistas. Es algo, lo explica eso, no sé, bueno, sería muy largo quizá discutir sobre ello, y a lo mejor nos restábamos, pero es un hecho que en todo país, cuanto más socialista es, más cae la natalidad. Siempre. Decae. Un ejemplo remoto, que puede parecer lejano, pero es el Imperio Romano. El Imperio Romano, a medida que el Estado era más capitalista, el gobierno, entonces no había Estado. Pero bueno, a medida que el Imperio Romano era más capitalista, es decir, que era más propietario de todo, hay una provincia, la Argelia actual, más o menos, llegó a estar en manos, debido a los impuestos, que los impuestos, ahí a los que gravitaban sobre, como siempre, todo impuesto, acaba gravitando sobre el trabajo, de una manera o de otra. Sobre los pobres, si queremos, exagerando un poco, no había clase media entonces, pero podríamos decir sobre la clase media, o la clase pobre, es todo impuesto gravita sobre ello siempre. Bueno, pues llegó a estar Argelia en manos de tres propietarios, nada más. Entonces, eso hace que tres propietarios, que además, donde no había los criterios que pueda haber hoy, tampoco, pues la población empezó a disminuir en todo el Imperio Romano, no solo por Argelia, sino por otros sitios. Y disminuyó, redujo un poco la caída demográfica, que hay quien piensa, que es la constante final del hundimiento del Imperio Romano, que es algo que está ocurriendo ahí en Europa. Porque los bárbaros, no hay tal invasión de los bárbaros, sino que los bárbaros se van asentando poco a poco, como era el Islam, por ejemplo, los musulmanes, en el vacío creado por la natalidad, por la caída de la natalidad. Y, bien, pues esto ocurre en todos los países socialistas. Hoy en día, si se repasa, son países, el retroceso, ya antes del retroceso actual en Europa, que es una consecuencia de estar los impuestos. Hoy, tener un hijo, porque también, tener un hijo, sí, es muy fácil tener un hijo. Pero, al nivel actual, porque también la pobreza depende del momento en que se viva. En la Edad Media, pues, no sé, alguien que tenía una tierra de la cual no puede vivir, si no se emplea en la industria, en otro sitio parecido, aunque sea, salvo que sea la tierra muy grande, una gran posesión de tierra, y que le permita cultivos especializados, tener su marca de vino, etcétera, hoy es un poco difícil vivir de la pequeña o mediana propiedad. Bueno, pues, esos que antes podían vivir de la mediana o pequeña propiedad, consideraban riquísimo, se consideraban ricos, frente a los que no tenían propiedad. Un día ocurre lo mismo. La pobreza es relativa a la capacidad de ser propietario. Y, precisamente, hay una doctrina que es muy olvidada, que es la del distributismo, un poco difícil de poner en práctica, y que también lo decía la Iglesia en la Reina Unovarum. que el ideal es que todo el mundo sea propietario, que tenga una propiedad, el ideal, no la realidad, eso es imposible. Porque alguien puede ser un propietario, es un derrochador y se queda sin nada. Sí, pero es un objetivo, bueno, un ideal a intentar seguir en ese camino, buscar ese camino, aunque aún sabiendo que nunca es alcanzable del todo. No, nunca, pero la igualdad se consigue mejor de esa manera, porque la igualdad absoluta es imposible. Es que esto da para, como siempre, abrimos los melones con usted, da para muchos programas. Sí, no sé si está relevando la pregunta que dice este señor. Sí, pero me gustaría decirle que vamos a hablar de ello, porque es que ahora mismo está muy en boga lo de que la gente no sea propietaria, que sea todo suscripción, como suscripción a un canal de televisión de estos como Netflix, lo que sea, suscripción para llevar el coche, que no tengas tu propio coche, suscripción o alquiler de la casa, y así todo. Hay un artículo que está en inglés de un danés, de un parlamentario, un europarlamentario danés del año 2016, que habla del horizonte del 2030, y se imagina el mundo, y se lo imagina de esta manera que está un poco describiendo, y es muy interesante que lo analicemos, porque es justo lo contrario a lo que usted me está diciendo, y entonces me parece muy disruptivo todo esto, por una parte lo que nos están vendiendo, y por otra esto que yo, por supuesto, estoy de acuerdo con usted, pero que por todos los medios nos venden lo contrario. Ya, es que yo no conozco ese artículo, ese trabajo, pero lo que sí es cierto es que hoy para mucha gente le resulta más cómodo que estar pagando impuestos, que está tratando de defender su propiedad, que el Estado le dé lo suficiente para vivir hasta que se muere y se acabó. Es mucho más cómodo, porque entendemos, y es natural, la gente tiende a no complicarse la vida. Tiende a la seguridad, como siempre lo he dicho, ¿no?, antes que la libertad. La seguridad, y claro, ceden la libertad a la seguridad. La libertad es la libertad del que tiene medios propios, medios económicos, medios propios, y que en ese sentido puede vivir mejor o peor, pero vive por su cuenta, sin deber nada ni al Estado ni a nadie, que puede incluso a lo mejor ayudar, bueno, ayuda a sus hijos y todo eso, pero claro, eso llega un momento en que es así. Juelebeck me parece que dice algo por el estilo en algunas de sus novelas, pero si se liquida la propiedad, todos siervos. ¿Siervos de quién? Del Estado, de las leyes. De cuatro oligarcas, al fin y al cabo, ¿no? Como usted ha dicho, de tres que dominaban un territorio como Evangelia. Sí, a este señor que pregunta eso, yo le recomendaría que leyera el... Son tres o cuatro páginas. De David Hume. David Hume. David Hume. H-U-M-E. David Hume. Que se titula Los primeros principios del gobierno. ¿Verdad? Sí. Son cuatro, depende de la edición, son cuatro, cinco o seis páginas, no es muy largo, y es muy clarito. Está editado, pues, generalmente, hay varias ediciones, ensayos de la edición, en cualquiera de ellas seguramente que viene. Este dice que todos... y que hasta el sultán de Egipto, que entonces el sultán de Egipto era algo así como, no sé, Stalin, en otro momento. Hasta el sultán de Egipto depende de sus... de sus genízaros. sus genígenes, los enfadan con él, no puede gobernar, cae. Tiene que, entonces, cuidar bien a sus genízaros, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo de tiranía que se prolonga porque se crea una nomenclatura, como en la URSS, en tiempos más modernos, como en la URSS, que es una clase burocrática que está al servicio de los que realmente deciden. Que son siempre una minoría. Esta minoría, que puede ser uno, Stalin, o puede ser una minoría, un grupo, un grupito de gente, como porque América el famoso socialist corporate no llega a tanto porque allí hay más libertades, etcétera, pero ahí es la pelea ahora de... la pelea que tiene Trump es con el socialist corporate, con la conjunción de grandes intereses económicos, de Soros, Rossell, etcétera, etcétera, que quieren ser ellos los que manden, los que impongan, se les achaca que son los autores del NOM, no lo sé. El NOM no... conjunción de intereses y de opiniones, pero no creo que haya tal gobierno del NOM establecido. Bueno, pues decía eso, que todo el mundo depende del grupito de la oligarquía, del grupito en que se apoya, que le apoya con la fuerza o con fuerza suficiente. Depende de lo que hoy se llama el régimen. Y que el régimen no es eso, el régimen en su origen es una palabra que, como decía antes, se refiere al orden político, un orden normal, regular, no un sistema, porque el sistema, que es lo que existe hoy, impone a rajatabla sus criterios. Es la política correcta. La política correcta es el sistema. Sí, lo que pasa que el sistema... Yo, la verdad que esa imagen no la acabo de ver en España, porque yo en España solo veo arbitrariedad e improvisación. No tiene que haber, pero es la arbitrariedad de la clase dirigente. Es que además... Pero la máquina burocrática te aplasta, ¿no? Como de forma, como sistemáticamente, que nunca mejor dicho, ¿no? La política que es, Riz y Rafa es entre los políticos. Ya. Pero todos dependemos de los políticos. Sí. Bueno, eso nos inculca. Se pueden pelear a muerte, se pueden tal, pero porque, y además de políticos probablemente son serios, que no pretenden ni vivir de la política, ni... Y que hay una cosa muy sintomática que está ocurriendo en España, y que... Y en muchos países y en la Unión Europea, es que la gente rica no quiere afluir a la política. Que en cambio en Norteamérica, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, y no digo que sea perfecto uno, no hay que sea perfecto... No hay ningún régimen ni ningún sistema político perfecto. Porque el hombre, por naturaleza, es un ser libre. Entonces, de pronto aparece uno disparatado que le parece disparatado al establishment y que a lo mejor no lo es, que le dicen que es un loco, que es algo así, no lo es, y rompe con todo eso. O sea, regímenes perfectos en política, eso es falso. Por eso, eso es la política de la fe, la política de que cree que se encuentra con el régimen perfecto, que es lo que lleva a todo esto. en la URSS, Lenin, quería establecer el régimen perfecto, el fondo. No, no, hay que hablar y hay que actuar dentro de lo posible, ¿no? O sea, de lo realista. Es el mejor posible, siempre lo que se llama, se llamaba el bien común, que es procurar que la oligarquía gobierne para todos. Siempre se beneficiará algo. tenerla atada y confrontada con unas armas potentes como las que suelen tener ellos. Claro, pero el tema de las oligarquías, Maciabelo lo veía muy bien. Lo de que en la lucha, en la historia de la lucha de clases o la lucha de naciones, Maciabelo lo veía muy bien. Es la lucha de oligarquías, es lo que tenía. También Aristóteles, la tradición política europea, es eso. Lo que manda es siempre una oligarquía y el tema está en que la oligarquía no se corrompa. Hombre, siempre habrá corrupciones, pero... Sí, pero que no sea sistémica ni sistemática como ocurre en España, ¿no? Eso sí que se puede tratar de evitar. La corrupción individual de las personas, pues, no es el hecho de serlo, pues... Es que aquí en la tradición se estableció ya, como decía Antonio, un régimen basado en la corrupción. Claro, es que es factor de gobierno, como decía Antonio, ¿no? O sea, es que... lo necesitas para gobernar, pero si no, no funciona. El consenso, el consenso entre un grupo, entre la oligarquía, que luego a lo mejor ellos se tiran los trastos a la cabeza porque cada uno quiere mandar más que el otro o aprovecharse más que el otro, a lo mejor se tiran los trastos a la cabeza, pero todos dependemos del consenso. Es decir, se ha falsificado el consenso, el consenso social que se basa en la libertad, que se basa en que la gente, pues, está acostumbrada a vivir de una manera habitual y entonces sabe que puede andar por la calle tranquilamente. Bueno, siempre puede haber, pero es la excepción, el delincuente. Ahora el delincuente ya no le excepciona, los ocupas, pues, se les elogia, se les premia, etcétera. He visto, por lo visto, un caso muy divertido de una señora de Podemos que parece que le ha receso a los ocupas, le han ocupado su casa y está quedando. Eso está muy bien, pero, 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 bueno, pero es que, bueno, eso ya es la degeneración completa del sistema, los ocupas, la degeneración completa del sistema establecido. Pero, no nos equivoquemos, que toda Europa está prácticamente así, en unos sitios más y en otros menos. Fíjese en Francia, no estamos tan mal como en Francia, por muchas razones. Perdón, no estamos tan bien como en Francia, pero estamos peor. Pero, Francia está muy mal, Alemania está muy mal, porque impera el socialismo este de que prefiere que la gente trabaje y quitarle... Es que da la sensación de que el marco de la Unión Europea es un marco perfecto para insertar todo este tipo de ideas, de ideologías, y que es un supraestado totalitario también, ¿no? Claro, iránico casi. Liberal, pero totalitario. Es la Unión, lo mejor se puede decir de la Unión Europea en este momento, es que es la Unión burocrática europea. La burocracia europea que manda en todo. Pues se nos ha ido un poco el tiempo, la verdad, como siempre es un placer, pero... La última pregunta... No, no, no le quiero cortar mucho porque luego se me quejan los oyentes. Vaya. Pero sí, no nos da para más, han pasado ya más de 40 minutos. Dejamos la última pregunta que era que podemos desarrollar un programa entero para ella, que es ¿qué es para usted la república? Una especie de definición y desarrollo de lo que sería la república y enlazándolo con lo otro, pues que sí, ¿qué diferencias puede haber entre un Estado totalitario o una república o un Estado tirano? O el Estado totalitario puede ser republicano. También puede ser. Ya, pero yo supongo que se refieren, estoy especulando, a lo mejor no, no creo que se refieran a una república de partidos, pues que sería igual o peor a lo que tenemos ahora en España, sino a la república como definición positiva, como decía don Antonio, ¿no? De una separación de poderes con representación de política. Es otra cosa, es la tradición europea, la tradición europea es republicana. La tradición europea se acepta, hay quien ya lo rechaza también, que la civilización europea y por extensión y por extensión la americana y australiana y todo eso, es republicana. Griegos y romanos odiaban a los reyes por razones fundamentales, porque había tenido mala experiencia, etc. Odiaban a los reyes, son republicanos y la edad media, que es donde procede, donde se forma la cultura europea, era republicana. Eso lo quitan, recuerden, el juramento de los reyes de Aragón. Eran reyes. Sí. Recuerda que eres, escribí de memoria y la memoria mía anda ya muy mal, recuerda que 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 eres igual que nos y que todos nosotros son más que vos. Tenía que jugar al rey esa fórmula de que él era el rey, pero los representantes que entonces eran los nobles y alguna gente la representación se va extendiendo poco a poco. Todos juntos eran más que él, ¿no? Todos somos más que vos. Claro, era republicana, la edad media republicana, luego la que cambia todo y ya no sé si es la monarquía absoluta, la monarquía absoluta eso lo cuenta, lo explica muy bien, Pierre Manant Manant, M-A-N-M-A-N-E-N-T en un libro que se llama Curso Familiar de Filosofía Política, por si a alguien le interesa, que es sido, me parece, en el Fondo de Cultura Económica. La monarquía absoluta cambió toda la tradición europea de la política. y bueno, pues... Un poco largo porque quiero lo explico. ¿Me oye? Sí, 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 le oigo, siga. No, no, que si quiere lo cuento. Bueno, es como le decía, estamos fuera de tiempo, pero es que me sabe muy mal, pero lo podemos retomar ahí, lo podemos retomar aquí. ¿Cómo? Sí, hombre, sí, me sabe mal, o sea, yo creo que debería terminar el argumento y luego ya lo dejamos, así que... Un poco largo, pero bueno, bueno, porque, vamos a ver, es que es levita a la teoría de la soberanía. En la edad media, la soberanía, el soberano, era el rey como jefe del poder ejecutivo, pero nada más que el ejecutivo. El rey no legislaba eran los jueces los que declaraban el derecho que lo descubrieran a través de las costumbres. Es decir, el poder judicial no tenía nada que ver con el gobierno. Era distinto al gobierno. Luego habría las influencias que hay siempre, amistades, enemistades, eso es otra cosa. Pero en principio era así, era el ejecutivo y el legislativo va apareciendo gracias a la teoría de la soberanía, porque la soberanía es un concepto que en principio comúnmente se decía soberano es el que está el más alto, el que está por encima de todos, igual que el soberano era un padre de familia, el soberano, pero luego el papa tenía la suma potestas como autoridad, no como poder, aunque a veces lo utilizaba como poder. Es otra cosa de cuánto se limita también el poder espiritual o el papa o quien sea, también se pueden salir y la suma potestas y lo que hace Bonino, no Maquiavelo, que es el que se dice que es la origen del Estado, porque está ligado al origen del Estado, que el Estado, insisto, no existe más, es una forma política artificial, que solo existe desde el siglo XVI, antes no existe ninguna parte, es un equívoco hablar de las ciudades de Estado refiriéndose a Grecia, un equívoco, un error, y nos conciencia muchas veces, hablar del imperio faraónico como el imperio de los faraones como el Estado faraónico, del Estado, y hoy día hay nociones en las cuales quizás sería un poco difícil aplicar la palabra Estado, en Hispanoamérica el Estado, lo que se llama Estado, es apenas Estado, no por otras razones, que eso nos llevaría interminablemente, porque heredan la idea española del Estado, que es la negación del Estado, la idea española, el Estado donde se forma es en Francia, y es que lo que hace Bodino, que es un pensador francés, para acabar con la guerra civil, para poner fin a la guerra civil que asombraba Francia, que muchas cosas que luego resultan malas, aparecen como en las intenciones, pues proclamó la suma, trasladó la idea de la suma potestad papal al soberano francés, y la suma potestad implica, por ejemplo, el poder descumulgar, es decir, el poder excluir a alguien de la vida religiosa, el poder excluirá a alguien, la suma potestad, trasladará a la soberanía, tal como la conocemos ahí, la posibilidad de excluir a alguien que nos molesta, o alguien que comete delitos, excluirle a la comunidad, castigarle, etcétera, la excumulión no se matará, simplemente se deja, pero esto incluía el poder matar, esto lo recogió luego Hobbes, y Hobbes ya dijo claramente, autoritas, autoritas, no veritas, la autoridad, no la verdad, hace la ley, lo cual, desde el punto de vista papal, como suma potestad, es que el papa es el que puede declarar, los dogmas, declarar la verdad, eso sí, con el auxilio que sea, no de una manera gratuita, pero es otra forma, y el Estado entonces empieza a imitar a la Iglesia, eso es lo curioso, el Estado se ha formado imitando a la Iglesia, la suma potestad, la potestad es que es el poder de hacer la ley que quiere el que manda, es curioso, con lo cual, se requiere el derecho, el derecho, que el derecho pertenece a todos, es parte de lo recreado, el derecho natural es parte de lo recreado, pero el derecho natural se refiere no a las cosas inanimadas, a las piedras, a los árboles que tienen vida, ni a los animales, ni a los animales, el derecho natural se refiere, que serían las leyes de la naturaleza, los cobreros de la ley, se refiere a las leyes que rigen a los seres humanos, el derecho natural, el criterio del bien y del mal, de la conciencia, de la justicia y la injusticia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese derecho es sustituido por el derecho que hace la autoridad, que durante mucho tiempo se atendía a los criterios tradicionales, el bien y el mal, etcétera. Ahora el bien y el mal, yo no sé si lo entiende mejor, el bien y el mal, pues lo decreta, pues un decreto ley, o una ley que admite matar al... Al levantarse por la mañana uno tiene que leer el BOE para saber lo que puede hacer y lo que no. Claro, para saber lo que puede hacer y no hacer. Claro, de lo cual, además, en la abundancia de legislación favorece, con eso contesto un poco a la pregunta anterior, favorece a los que tienen medios, grandes empresarios, grandes... que tiene medios para tener su asesor fiscal, su asesor tal, su asesor cual, se manejan en los cuentos porque la ley escrita nunca puede, absolutamente, es incapaz de captar todo lo que se pueda hacer. Sí, sí. Y siempre buscan en los entes hijos y ellos se benefician, mientras que los que, supongo que usted, yo, o ese señor que hace la pregunta, o los que hace las preguntas, pues no tienen medios para estar siempre con la... para que el asesor fiscal mire todos los días el boletín y dirá, eh, cuidado, que aquí podemos aprovecharnos y aquí no podemos hacer este cambio. El boletín en el Estado en cuestión fiscal o en otras cuestiones, ¿no? Sí, ya no le cuento si tiene una asesoría que es del hermano del ministro de Hacienda o cosas por el estilo, peores se han visto, ¿no? Por supuesto. Pues, pues nada, yo creo que que por hoy lo vamos a dejar aquí y la respuesta a lo de la República, pues sí, lo dejaremos para la siguiente. Creo que ha sido... Me vaya quedando claro, para ver si repite esto que le he intentado la primera vez, que la tradición europea es republicana, lo cual no osta a que pueda haber monarquía, que es el mando de uno. Sí. Nada más. Pero es el mando de uno. Pero la tradición europea es republicana. Bueno, también se llamaba a la RDA, era una república, ¿no? O se llamaba así, o hay muchas repúblicas ahora. Pero no es... Digamos que el... Es una república... No hace... No, el hábito no hace el monje, ¿no? Claro, no, no sé... Es que la realidad es así, que nadie soporta los sectores. El monje más santo es un pecador. Claro, por eso la política tiene que basarse en el escepticismo e incluso del... El escepticismo. Del escepticismo hacia los gobernantes, ¿no? El escepticismo o incluso el recelo hacia los gobernantes, no en la creencia ni en la fe hacia los gobernantes. En política hay que desconfiar del gobierno de los amigos. Claro. Porque el amigo, pues bien otro amigo le dice tal o el mismo. Hay la erótica del poder, el deseo de poder y el deseo de poder es el deseo peor de todos porque hay otros deseos también que se condenan pero... condenables, pero el deseo de poder es el peor de todos porque el deseo de poder implica que el que quiere el poder tiene que ejercerlo sobre otro. Sobre otro, sí. Pues muy bien, don Almacio, creo que es un buen colofón para el final de este programa, espero que a los oyentes le haya gustado y continuamos la semana que viene. De acuerdo. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, Enrique. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!